Ok. Bueno, hola a todas, a todos y a todos. Pues es un gusto tenerles por acá en esta tercera sesión de nuestro seminario, proyectando diseño para mundos posibles. Y bueno, yo no sé exactamente si voy a tener la mejor conexión acá, entonces, bueno, voy a mantener esta introducción muy breve. Vamos a tener hoy dos ponencias, y después de las ponencias ya haremos toda la ronda de preguntas. La primera, que también, bueno, es un gran placer contar con las dos ponentes del día de hoy, además de, evidentemente, todos nuestros participantes que se conectan y quienes van también presencialmente a Casa Galván. Pues nuestras dos ponentes son Nora Morales, que es profesora de la Huancuajimalpa, y nos va a presentar la ponencia Los desórdenes del diseño. Entonces, bueno, pues, si quieren pasamos directamente con ella. La segunda ponente, solo la voy a mencionar por ahora, y ya después menciono el nombre de su ponencia, es Blanca López de la UAM Azcapotzalco. Pero bueno, vamos directo con Nora, a menos que Aarón o alguien más quiera agregar alguna otra cosa. Bueno, yo no tengo nada más que agregar. Yo le daría la palabra, entonces, a las participantes. Pues, hola, hola Blanca, hola a todos por ahí. Estoy muy contenta de estar por acá, asistir al seminario que ya tenía un ratito que no venía. Y pues agradeciendo esta invitación, hoy les traigo una presentación que tiene que ver con los desórdenes que sufrimos en el diseño, o los diseñadores y otras dolencias del crecimiento, que tiene que ver con una reflexión que empezó desde, creo, el 2018 sobre qué implica hacer un diseño para las transiciones. Pues, entonces, la siguiente, por favor. Antes, antes. Esta presentación está inspirada en varios textos y artículos de un diseñador que se llama Cameron Tonkin-Weiss. Él es académico, director del Centro de Investigación de Innovación en Diseño en la Universidad Tecnológica de Sydney, y ha sido director de la Escuela de Diseño de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh y profesor experto en sostenibilidad. Conocí a Cameron Tonkin-Weiss cuando empezamos a relacionarnos con la idea del diseño o de las transiciones, pero todos sus artículos son bastante críticos con respecto a cómo está emergiendo la propia disciplina desde el diseño, y cómo a través de pensar las transiciones hacia amplios periodos de vida, un poco pensando en la idea de una vida menos relacionada con los materiales, podría permitir economías colaborativas distintas. Entonces, Cameron también tiene la particularidad de ser un poco un provocador del diseño, hasta dentro del grupo con él que trabajaba en la Universidad de Carnegie Mellon es como el que más se sale del renglón. Pero lo que une realmente la visión de Cameron es esta idea de diseño para la transición que he estado explorando, como les decía, desde el 2018 más o menos, o un poquito antes, que se trata de un enfoque emergente de la propia disciplina del diseño, donde se abordan problemas complejos, pero también se trata de pensar el diseño de manera sistémica, y trata de plantear hacia el diseño nuevas posturas de nuestra propia disciplina, donde no nada más hacemos incidencia material de la realidad, sino también propiciamos ciertos campos. Entonces, como les decía, el propio Cameron es como mal portado en la disciplina del diseño, o quiere provocar, y habla algo de que los diseñadores tenemos ciertos desórdenes psicológicos, que tenemos ciertas obsesiones y que estos ejemplos de trastornos psicológicos de los diseñadores, pues de alguna manera se ven reflejados en todas las disciplinas que se llaman de diseño. La siguiente, por favor. Uno de los principales trastornos del diseño es nuestra obsesión compulsiva, y este trastorno más bien es una preocupación extrema en los detalles, y viene su origen desde la artesanía, pero si se fijan, el artesano en cuestión de visión del diseño, pues quiere replicar algunas cosas, pero no le importan celebrar las imperfecciones de la propia artesanía. Sin embargo, hemos sido educados como diseñadores, donde creamos modelos para que la producción en masa se vea obligada a eliminar cualquier imperfección, y al tener esta obsesión, de alguna manera obstaculiza esta visión de poder como entender que los errores pueden ser buenos. Entonces, este es el primer distorsión. La segunda distorsión se refiere a la megalomanía, y aquí, en este sentido, los diseñadores pueden ser influenciados por las ideas. Bueno, Cameron critica mucho al modernismo, porque dice que finalmente sí se trataba de plantear un estilo de vida particular, o un estilo en general, y este diseñador tiene arraigada esta idea de que estas vanguardias son para la gente, y los supuestos más importantes en esta desorden del diseñador, tiene que ver con cómo aplicamos esa idea de un estilo a productos cotidianos. Pero también habla de universalizar el gusto y de destradicionalizar a las personas, que ahorita queda una visión un tanto colonialista de lo que es el diseño. Hay un detalle que estuve yo averiguando, y estas imágenes son generadas por el sistema de inteligencia artificial de Ali, que de hecho le pedía que me tratara de mostrar a un diseñador o arquitecto como la megalomanía, y por eso cambian mucho, pero estaba experimentado. La siguiente. Luego está nuestro trastorno, según Cameron, de bipolaridad, que en este caso los diseñadores oscilamos entre dos extremos de una balanza. Por ejemplo, por un lado somos enfocados en un detalle prácticamente minimalista, pero por otro tenemos que tener un enfoque muy global, y es como el pensamiento de convergencia y divergencia que llevan otros tipos de enfoques como es el diseño de design thinking y demás. Pero la idea de la bipolaridad es como que en momentos puede ser como muy pesada para las personas o nos hace también de alguna manera difíciles de entender para otras personas. La siguiente. Ya casi acabo con los desórdenes, pero el narcisismo es otro de ellos, y este sí es un desorden que se relaciona con cierta tendencia del diseñador a centrarse excesivamente en su propia visión y en el impacto que cree tener en el mundo. Y este narcisismo puede manifestarse como un deseo de controlar todo sobre el proceso de diseño y aceptar que no todos tienen un papel tan protagónico en ese proceso. El narcisista o el diseñador narcisista, todos hemos conocido a una persona que tenga ese nivel y bueno, y cómo funciona en ciertas escuelas del diseño. El último ya de mis desórdenes o de los desórdenes que plantea Cameron es la paranoia y aquí se refiere más a que siempre los diseñadores nos sentimos juzgados, juzgados por el cliente, por la preocupación de tener el trabajo y tampoco o que nuestro trabajo sea de alguna manera mal interpretado. A los diseñadores siempre estamos en constante escuntino, nos sentimos así y eso nos lleva a una actitud defensiva y a una resistencia del cambio de adaptación a nuestras ideas. Y lo que hace Cameron en realidad es plantear estos problemas psicológicos que para muchos pueden resultar ofensivos por la manera en que se tratan, pero que de alguna manera limitan la capacidad del diseñador de adaptarse a las demandas actuales de la complejidad y lo que él plantea es que este diseño para la transidición funciona como una especie de cura para estos trastornos. No se trata de quitarlos completamente, sino de redirigir estas obsesiones hacia un enfoque mucho más flexible y colaborativo. La siguiente. Y no sé, si ustedes sepan o qué piensen de estos desórdenes, luego los podemos platicar, pero de alguna manera esta educación de diseño tan rigurosa nos ha influenciado a tener muchos sesgos respecto a quién es experto, quién no es experto, a la modernidad, a las tradiciones, a una idea o una escuela que ilustra cómo nos debemos de comportar. Y por eso la palabra de desorden es muy importante. La siguiente. Como ustedes han de saber, y si no, los que no son diseñadores, él se centra en lo que ha ocurrido en el diseño a partir de Richard Buchanan y Goldstein Smith, quienes hablan de cuatro órdenes del diseño. Entonces, pensando en que el diseño como disciplina ha evolucionado de lo que sería el primer orden, que tiene que ver con el diseño de signos y palabras, y después el diseño va cambiando a tener el diseño de productos y de objetos, que sería el segundo orden. El tercer orden habla de un diseño de procesos y servicios o interacciones, que está más enfocado a la acción. Y finalmente, el cuarto orden, que es un diseño de entornos, sistemas e inclusive culturas. Entonces, cuando hablamos de educación del diseño, nos movemos desde el primer orden en las escuelas de diseño gráfico, comunicación visual, a otras que son el segundo orden, que tiene que ver más con pensar un producto, y después el tercer orden, que tiene que ver más con pensando en procesos y servicios, y finalmente la idea de un codiseño de la propia cultura o un diseño para la transición. No quiere decir que los diseñadores vayamos avanzando como normalmente tenemos las escuelas, que es la escuela de diseño. Entonces, yo me considero diseñadora de gráfica, pero después vas evolucionando y hoy en día puedo decir que soy diseñadora de la transición. Pero, ¿qué pasó en ese momento cuando la escuela nos da solo una división por estos órdenes? Entonces, el diseñador, de alguna manera, o la misma disciplina ha estado evolucionando, pero no quiere decir que lo anterior no sirva como antes. Entonces, la siguiente. Lo interesante es hacer una especie de reflexión de cómo es que ciertas clientes, ciertas personas, cuando les dices que estudias diseño, piensan que estás encargado de un arte decorativo, de cierta estética, y después tienes que explicarles, no, es que yo hago tangibles productos en el mundo, que es el segundo orden, pero también existe la idea de que soy profesional en el proceso, entonces estoy dentro del tercer orden, y finalmente mantengo un pensamiento sistémico donde encuentro la conexión desde el primer orden hasta el cuarto orden, y logro entender que en este diseño de entornos o culturas puedo incidir. Y Tonkin Wise nos invita a reconsiderar que estos enfoques nos ayudan a los diseñadores a lidiar con problemas que suelen ser muy complejos, que tienen que ver con lo que ellos consideran como diseño para la transición. La siguiente. Ok. Pues, ¿qué pasa, o cómo es que nuestra disciplina está cambiando esta visión de modificar incluso la condición humana a través de los objetos y productos y entornos? Entonces existe una especie de subordinación al sistema capitalista extractivista que poco a poco nos está cambiando la disciplina, la visión de esta disciplina, una visión que está ampliando un impacto a nivel global. Y aquí es donde él ya empieza a hablar de este cambio o expansión de la propia disciplina de diseño, que también, otra vez caminamos, la siguiente, perdón, que es como pensar en este cuarto orden y si el diseño está orientado al cambio, o sea, el papel del diseñador es catalizar el cambio, entonces nos estamos moviendo en el cuarto orden del diseño a la transición. Para entender el diseño para la transición hay que entender tres discursos. Por un lado, el que nos dice la ciencia de los ecosistemas, que nos describe una realidad ecosistémica donde hay ciertos umbrales que se pueden ir navegando por ellos a nivel de cascada y todo está conectado entre sí. O también podemos hablar de un cuarto orden que es la innovación sociotécnica, que trata de entender la trayectoria que cierta infraestructura tecnológica mantiene de las prácticas cotidianas habituales de las personas y cómo ésta podría transportarse o enfatizar algo en cuanto a presiones económicas, políticas y el régimen existente. Y por último, los cambios de la vida que sigue la psicología social que permiten acompañar nuestros propios cambios que existen en el cuerpo hacia una madurez o a una integralidad con lo natural, pero también viéndolo desde la salud como enfermedades y complicaciones que puede surgir desde nuestro cuerpo. La siguiente. Bueno, ahí amplío, tengo un artículo ahí que se llama El Marpeo de la Complejidad, donde ustedes pueden hablar de una publicación en la UAMIS Caposalco que habla de los diálogos de los educadores de diseño y este libro se me hace muy interesante porque presenta todas estas visiones de este diseño en emergencia, cómo se han usado o porque al final este cambio tan grande lo tenemos que pasar a qué tipo de capacidades están presentes en el estudiante que permitan ser este diseñador del cambio. La siguiente. Y bueno, Cameron también habla de que estos cambios que han tenido el diseño por su simplemente evolución tienen que ver con y él habla de diseño sin apellidos, ¿no? Por ejemplo, cuando un arquitecto diseña un espacio tiene que pensar en la silla pero también relacionarla con la habitación donde va a estar, también esa habitación en el barrio donde estás, en lo que hay alrededor, hasta llegar a planear o ser un planeador de regiones enteras, ¿no? De la capacidad de poder conectar este cambio de escala como que el diseño va diciendo, ah, bueno, vamos entonces a diseñar cosas cada vez más grandes y más complejas o por lo menos así lo plantea Yucana. La siguiente. Y nos dice que esta escala es engañosa porque, por ejemplo, un arquitecto puede diseñar un edificio pero pensando con esta idea de conectarlo a distintas escalas pero al final este edificio es para unos cuantos o pongamos de ejemplo un hospital tiene que funcionar para cierto contexto de personas y cuando pasamos a la parte digital de las interacciones se abre mucho más la posibilidad de diseñar para muchísimas personas y estas múltiples personas que van a utilizar lo van a utilizar de múltiples maneras. Entonces, esta escala es engañosa porque permite que el propio diseñador tenga que adaptarse a los entornos de estas distintas escalas y distintas complejidades dentro de cada escala. La siguiente. Y todo esto se centra en una época que estamos viviendo que de hecho hay mucho debate alrededor que es el antropoceno porque el antropoceno se entiende como una era geológica marcada por el impacto de la actividad humana en el planeta que también tiene mucho debate. Pero finalmente si nosotros pensamos que los enfoques tradicionales del diseño han contribuido a la crisis ambiental en la que estamos el hecho de producir objetos o sistemas que ya no son sostenibles pues tenemos cierta responsabilidad y lo que busca el diseño para la transición es tratar de revertir esta tendencia y promover cambios estructurales profundos en los sistemas sociotécnicos. Entonces, si la transición se refiere a este cambio gradual nosotros los diseñadores tendríamos que abandonar las mentalidades de nuestros desórdenes de perfección y control y adoptar un enfoque mucho más dinámico y adaptable sobre el futuro desde múltiples fases. La siguiente. Y bueno, todo se liga al momento que estamos viviendo y los problemas perversos de los que somos parte que ahí también hay un compromiso con los propios estudiantes que muchas veces al abordar problemas tan tan complejos pues casi casi se ven estresados y frustrados o les da ansiedad porque dicen ¿cómo vamos a resolver un problema que prácticamente no tiene solución? La siguiente. Bueno, lo que plantea Cameron es que en el diseño debemos de dejar de pensar que resolvemos problemas y pensemos que tenemos que catalizar transformaciones y eso no puede seguirse haciendo desde el individuo sino que tiene que ser parte del colectivo. La siguiente. Una de las cosas importantes dentro de esta manera de pensar hacia catalizar las transformaciones es que no tenemos el control de muchas cosas y si pensamos en esta idea de perspectiva multinivel que viene la teoría de sistemas como ciertas incubaciones o iniciativas se dan desde el nicho que no quiere decir que vengan del diseño pero que el diseño tiene que saber identificar casi como señales débiles que empiezan a surgir en ciertos nichos y después cómo poder habilitarlas o impulsarlas para que puedan llegar al régimen sociotécnico que es como este prisma donde vemos que existen muchas corrientes de agua la industria la política la tecnología la cultura que llevan una inercia muy fuerte y lo anterior son como partículas pequeñas cuando llegan el régimen no sabemos cuáles van a tener éxito o no y por otro lado está el paisaje sociotécnico haciendo una presión hacia abajo haciendo hoyitos en ese régimen como podrían ser los ODS que son objetivos de desarrollo sostenible que se plantean desde la norma y desde arriba y van empujando en este prisma y abren hoyitos y nosotros lo que tenemos que entender es cómo estos hoyos que se abren permiten de repente dar un salto a nuevos regímenes pero que no necesariamente tenemos el control de la situación la siguiente y bueno parte del diseño para la transición tiene que ver con este cambio de mentalidad y este cambio de mentalidad no se trata de pedirle a todo mundo que se vuelva afín en ciertas creencias sino que si entendemos cómo se dan cambio las teorías de cambio nosotros vamos a tener distintas mentalidades posturas al mismo tiempo muchos estilos de diseño o una pluriversidad de diseños como diría Arturo Escobar y esos van a proponer nuevas maneras de diseñar y vamos a poder incidir en visiones del futuro de la transición que ese también es otro tema porque estamos congelados en nuestras visiones de futuro debido a las influencias de los medios del propio mundo estamos atascados en poder imaginar futuros posibles la siguiente bueno estas visiones y teorías del cambio de la transición Tonkin Wise las describe como un metadiseño es posible que los diseñadores podamos integrar conocimientos de tantas disciplinas y hacer una especie de red de impacto para nuestras intervenciones es una cosa que Cameron se pregunta y yo también la siguiente y todo viene de una influencia de la teoría de sistemas donde está Herb Simon hablando de que diseñar ya no es exclusivo de los expertos sino es el hecho de querer cambiar una situación existente a una mejor o preferida la siguiente y bueno esta un diseño orientado al cambio transformador implicaría movernos en distintos niveles más allá del producto o sistema y pensando en servicios en cómo tener servicios y a un futuro distante no nada más un futuro cercano entonces en el cuadro superior derecho no hay nada por lo menos de parte del diseño que esté ofreciendo algo y esta idea se me hace interesante porque el impulso quizá en algunas escuelas vaya más por la parte verde por la parte amarilla o por la parte naranja y Cameron dicen que todos estos están bien mientras ocurran en el mismo tiempo y planeen orientar un cambio la siguiente ya casi voy a acabar pero la pregunta es cómo se forma un diseñador de la transición o un diseñador transformador y es este diseñador capaz de entender las estructuras a gran escala y aplicar un enfoque colaborativo multiorganizacional la siguiente hay varias digamos principios que nos plantea Cameron uno de ellos es diseño a nivel sistémico y aquí habla de estas situaciones que son de gran complejidad y caos se basan muchísimo en el sentido común especialmente en las condiciones actuales en las que vivimos de un exceso de información y una habilidad muy importante en el diseño es el sentido común la siguiente por otro lado esta nueva ontología también se refiere a estas prácticas que no sé si han oído en el mundo lean o ágiles permiten hacer mucha experimentación directa con usuarios pero nunca se termina de diseñar el objeto o sea si nosotros pensamos en los celulares son cosas que constantemente están diseñándose y este diseño moderno está alineado a esta acción de adaptación que tenemos que experimentar continuamente con las nuevas tecnologías o por lo menos esta visión es la que Cameron plantea la siguiente el impacto colectivo creo que también aquí es como nuestro nuestra colaboración o como creamos o facilitamos colaboraciones donde podamos coordinar múltiples intervenciones a distintos niveles como perspectiva multinivel dentro del tiempo en periodos mucho más largos la que viene hay algunas herramientas como es este enfoque multiorganizacional que esta se llama una perspectiva de matriz de Winterhouse donde cada proyecto de diseño puede estar pasando al mismo tiempo y todos tienen que pasar en coordinación para lograr transformaciones socioculturales y económicas en distintos entornos la que viene y otro concepto que recojo de Esio Mancini tiene que ver con el localismo cosmopolita y es un término asociado de cómo podemos combinar esfuerzos locales donde lo que importe es lo local pero teniendo siempre una perspectiva global y aquí los diseñadores tendríamos que priorizar lo local adaptando estrategias específicas en cada contexto que contribuyan al cambio global más amplio la siguiente finalmente es una parte de temporización y flexibilidad donde los diseñadores tenemos que aprender maneras de adaptarnos constantemente en el enfoque y en periodos mucho más amplios estar dispuestos a tener este cambio de mentalidad un tanto flexible no solo por los que estudian diseño sino también por los educadores del diseño y quizá yo me imagino estos dos maneras de pensar una a lo mejor más fija irracional y otra más adaptativa y abierta tendrían que convivir en visiones distintas del diseño y la siguiente y bueno concluyendo el diseño para la transición representa esta evolución del papel del diseñador donde debe transformarse en un agente de cambio de estructuras a través de la mediación material la colaboración en red y la implementación de teorías del cambio a largo plazo los diseñadores ya no nos podemos centrar exclusivamente en la creación de objetos sino que debemos asumir la responsabilidad de facilitar transiciones sostenibles que aborden estos desafíos del antropoceno y promuevan un futuro más equitativo y resiliente y con esto acabo mi presentación que la otra ya nada más es muchas gracias bueno es si quieren dejar de proyectar para darle la voz a Blanca o lo que me digan Blanca le pediste ok está bien muchísimas gracias Nora pues sí damos la voz a Blanca López que nos presenta la ponencia lo lúdico y los problemas perversos en procesos de creación entonces bueno pues vamos directo con ella gracias creo que nos llevamos a a comentarios y demás porque tengo encontré la lo que nos dice la compañera Nora muy provocador sobre todo por el trabajo que llevo haciendo los últimos años con el DIF y en anexos con personas con adicción si bien bueno no me gusta llamarlos con adicción sino personas con consumos problemáticos mucho de lo que vemos con respecto a lo que nos traes de las como hay unas formas culturales económicas que están forzando no solamente las instituciones sino desde los aparatos familiares a tener cierto carácter ya no solo perverso sino incluso psicótico pues lo vemos reflejado en las aulas y como estamos pensando en el diseño entonces parte de lo que he trabajado con estas personas tiene que ver con qué vamos a hacer con los juegos porque los juegos tendrían un espacio dentro de vaya no solo como producciones comerciales parte de en efecto un mercado que en muchos sentidos ha sido invasivo en principio porque pues estos juegos particularmente los juegos de rol pues no fueron no son creaciones región 4 pero lo cierto es que sí han sido apropiados aquí han sido repensados y resignificados y ahora tenemos también una serie de producciones propias no solamente como actividades de entretenimiento sino desde una mayor complejidad una complejidad en tanto espacios donde es posible reconstruir el tejido social dado que podemos experimentar en el campo de juego cosas que no digamos que nuestra modalidad sobreviviente en la vida cotidiana pues pues no agarramos no entonces aunado a un proyecto que tenemos este año aquí en Azcapo que tiene que ver con hoy disculpen el ruidero pero es que me están construyendo aquí justo en frente aquí el edificio A de la unidad Azcapo Salco va a dejar de ser una leyenda y ahora es una realidad pero la tengo encima entonces perdón por el ruidero y ustedes no pueden apreciar el buque a diesel que hay en mi cubículo pero bueno entonces este año se cumplen 50 años de que se creó Dungeons and Dragons y es uno de los juegos de rol más relevantes para las producciones contemporáneas que hemos tenido en Latinoamérica pero el asunto no es ver nada más para nosotros pues esto cómo se juega ¿no? o sea sino qué podemos sacar del juego no en una visión utilitaria sino todas aquellas cosas que pareciera que no deberíamos de estar ni siquiera disfrutando ¿no? o sea recordemos que el trabajo sobre juegos parte de contraponerse con esta idea de que el juego como no es inmediatamente productivo sobre todo en lo económico entonces es algo que no debiéramos tomar muy en serio entonces me fusilo vilmente esta esta definición de arte que expuse hace unas semanas en los métodos y las maneras por lo siguiente parte de las condiciones de creación tiene que ver con la búsqueda con la curiosidad y con la experimentación todas esas cosas que no fomentamos en nuestros talleres de diseño una de mis ex estudiantes decía es que en todos los operativos el spoiler viene desde el título sistemas de signos aplicados a y ahí pones el artefacto que va a salir pero rara vez parten de una pregunta una inquietud una búsqueda y no hay estos espacios de experimentación entonces expociat con expociat lo que estamos encontrando son las mismas configuraciones las mismas sintaxis las mismas formas compositivas que veías hace unos 17 años y el asunto es que no me digan que la cultura visual sigue estando exactamente igual no ni tampoco los campos de producción ni tampoco ni las angustias ni los deseos ni los temores que tienen las personas no solamente eso también si hay algo que eso no sé si les pasa en las otras unidades pero aquí es muy frecuente le atribuimos una cantidad de cosas que son providentes más de una especie de pensamiento mágico al pobre diseño el diseño sirve para concientizar para informar y para cambiar pero es un non sequitur o sea solamente porque armo estas formas o artefactos entonces ya las personas están conscientes de X bueno si están conscientes de X y les puede valer madre en consecuencia mucho de lo que hemos estado trabajando tiene que ver con cómo logramos que el acto de creación se convierta en un acto de construcción de conocimiento pero a partir del estarnos embarrando con todo y de estar buscando entonces esta esta propuesta que tiene Haywood sobre cómo vamos a o cómo podríamos pensar al arte creo que es muy pertinente sobre todo siguiendo que por alguna extraña razón la mayor parte de nuestros profes incluso arquitectos consideran que el arte es solamente expresión subjetiva no creo que es un poquito más complejo infinitamente más complejo si estamos hablando de una forma de pensar que si era partiendo de una reflexión de una crítica que también nos permitiera aprender pero también adaptarnos e improvisar si está hablando de un de una forma de acción altamente flexible ¿para qué? pues encaminada a lo que son las transformaciones transformaciones ¿de qué? de los entornos a través tanto de la investigación aplicada como de la investigación creación y al revés ¿cómo yo aprendo a través de este de esta forma de crear? entonces partiendo de estos elementos nos vemos a Doños Andragons ¿y eso qué tiene que ver con Doños Andragons? y ahí empieza la condición casi autobiográfica también porque eso es algo que incluso en el posgrado de procesos culturales me gusta rescatar de los de los proyectos difícilmente nos involucramos con un proyecto que no nos involucra a nosotros suena bien menso pero neto cada vez que y perdón por lo que voy a decir porque a lo mejor hay muchos believers del Conacyt aquí pero sus directrices están hechas para ser verticales unívocas y déjenme rescatar la palabra de la ponencia anterior narcisistas solo tenemos un núcleo que tiene la voz cantante entonces ¿qué pasa con las formas alternativas de construir conocimiento? no estoy hablando nada más de es que tenemos un montón de gente neurodivergente sí pero también tenemos otro montón de gente que podría haber sido profundamente promedio si no fuera porque sus condiciones de vida son infinitamente más complejas más adversas más precarias o infinitamente privilegiadas entonces adquirimos la forma que básicamente podemos y eso constituye una forma de mirar la realidad que nos permite atrapar ciertas problemáticas entonces entonces ay déjenme nada más pongo esto acá no me estorbe ah siempre me peleo con Zoom por eso porque siento que tiene un montón de cosas abiertas al mismo tiempo ¿por qué el juego de rol? porque el juego de rol la diferencia de lo que yo lo que más he trabajado son videojuegos pero el juego de rol nos permite una flexibilidad que los sistemas cerrados no tienen es el de ir modificando las reglas o leyendo o interpretando las reglas de acuerdo a las personas que están jugando en el momento ¿qué es lo que están poniendo valga la redundancia en juego? pues todos sus imaginarios producto de qué historia, cultura y contexto a través de qué de una forma de interacción con otras personas pero que estas personas también nos sostienen nosotros les sostenemos el rol ellos nos sostienen el rol de hecho ese cuadro se parece a cualquier juego de ya no de tablero ya no de rol sino cualquier juego social que encontremos si pensamos instituciones con puestos empresas lo que sea cambian rol por puesto y eso tiene expectativas es asignado cumple una función y se espera cierta forma de interacción con las personas ahora en el caso en el ambiente de juego eso digamos que es una ficción consciente porque cuando estamos en los juegos sociales incluso hay gente que me ha dicho es que cómo puedes pensar los juegos la interacción social el tejido social como un juego pues sí es que la realidad no se juega y no se pierde y no se gana y yo como como no se pierde y se gana de manera mucho más violenta que en un juego de tablero pero bueno el caso es que la diferencia con este sistema de ficción es que ahí si ganamos o perdemos en lo material y en lo real operativo no habrá consecuencias de esta manera en este sistema de ficción si nos atrevemos a experimentar a imaginar a proponer cosas que de otra manera no haríamos que esto es una de las críticas que se le hace a la gamificación ahora este sistema de ficción no es aparte de nuestra realidad efectiva sino que se contrapone en una especie de acto disruptivo con lo que es nuestra realidad efectiva por eso todos modificamos los nuevos o sea en ese sentido el juego es una forma de miniaturizar que no es reducir de miniaturizar tus relaciones y conflictos de la vida cotidiana que nos afectan en diferentes niveles pero los ponemos en una dimensión que nos permite atravesarla por el lenguaje hacerla más flexible y tener cierta agencia ojo no necesariamente control pero sí aspirar a la agencia entonces ya va que toca la cultura ahí en estos en estas formas de juego esta definición de Raymond siempre me ha gustado mucho donde nos habla de que la cultura lo que nos permite es hacer un espacio de diversidad no un espacio de roles cerrados y creo que mucho de la cultura académica se ha vuelto justamente no una cultura académica sino una especie de discurso unívoco académico entonces a la hora de que queremos ver por ejemplo actualización de planes y programas de estudio implementarlos en el aula pues en realidad no logramos gran cosa ¿por qué? porque todo el sistema nada más está replicando no estamos en ese sentido formando estudiantes generadores de cultura porque lo que lo que nos estamos forzando a hacer es replicar el patrón que el profesor o la profesora en función de una legitimación histórica les está imponiendo entonces eso digamos que como general ¿no? ¿por qué nos interesó la condición en América Latina? primero porque estamos aquí son los juegos con los que tenemos contacto pero sobre todo porque hemos visto que la manera en que hemos adoptado los juegos era todo menos lo esperado por las editoriales anglosajonas que fueron las primeras que publicaron estos libros de juegos incluso cuando traté de publicar junto con unos compañeros de la UNSA en Perú un artículo sobre cómo los jugadores en Perú habían entrado al World of Warcraft y mencionábamos que la puerta de acceso para muchos jóvenes por no decir casi todos en Latinoamérica los videojuegos había sido la piratería muchos jornales de Estados Unidos y uno británico nos lo batearon no porque fuera un mal artículo porque la ventaja de las redes es que uno puede enterarse de los chismes sino porque no querían para muchos de estos jornales el aceptar un artículo que reconociera el papel que había jugado la piratería y este tipo de economía formal pues no ellos no iban a legitimar eso que oso bueno terminamos lo publiquemos en Latinoamérica mucha honra pues sí y empezamos a tener o sea desde el momento en que tienes un aparato cultural anglosajón que no quiere ver esta parte del fenómeno pues sí evidentemente nuestro fenómeno es muy distinto tenemos otro tipo de formas culturales con las cuales podemos asimilar los juegos y en consecuencia y eso es sintomático las condiciones por ejemplo de las reglas los juegos latinoamericanos tienen muchas más reglas pero bueno ahora más allá de eso tenemos también una brecha brutal para tener a finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado acceso a estos sistemas de juego primero por ciertas habilidades o condiciones educativas que necesariamente se necesitan para para poder entrar en estos sistemas son libros que hay que leerle un buen y nuestras habilidades de lectoescritura imagínense nada más ya nos quejábamos de que es que mucha gente no lee esto quiere jugar y no se ha leído las reglas porque no saben leer y escribir y son una bola de alfabetas y estábamos apenas en los 90 todavía no veíamos la educación del siglo XXI pero bueno todavía peor y esto lo vemos cuando se empiezan a abrir los primeros programas de diseño de videojuegos en México estoy hablando del 2011 la carencia de pensamiento abstracto como estas formas precarias de alfabetización impiden desarrollar ciertas operaciones con lenguaje que después se reflejan también en habilidades no solamente de lectoescritura sino también matemáticas y posteriormente de pensamiento abstracto entonces pensar sistemas de reglas fuera de las piezas materiales de un tablero nos cuesta un montón de trabajo luego le agregamos todavía la condición económica estos libros en realidad son libros de arte impresos a todo color y demás eran infinitamente caros difíciles de no se supone que oficialmente hubieran tenido distribución en América Latina y entonces viva la piratería jugábamos con fotocopias y ya el día de hoy lo que encontramos son un montón de gente que lo que circula son los PDFs a mente que ya mucha gente juega en los servidores ahora mucho del problema que vemos por ejemplo con los servidores es que toda esta literatura todo esto que que tenías que ir leyendo interpretando el texto etcétera después ya estuvo en español y lo trabajaron en otro montón de idiomas y pasó lo que tenía que pasar porque los primeros fueron traducidos en España y no les entendías un Chile pero ya después hubo una traducción para Latinoamérica cuando se pasa a los servidores al juego en línea se reduce la otra vez la condición de lectoescritura todo es muy amigable sí pero cada vez tienes que abstraer menos y paradójicamente ante esta este decrease esta condición donde baja la necesidad de abstracción incrementa la la población el número de personas que están jugando en los servidores cada vez que tienes que leer menos se mueven mucho más estas formas de juego hacia chicos cuyas edades oscilan entre los 14 15 16 años nos dice uno de uno de nuestros masters que va a estar maestrando una de las mesas ahora en octubre acá en Guamazcapo como además ese objeto de de fotocopias o sea mucha gente se los cambió por los pdf y se hicieron de las copias es no sé era una cosa bien peculiar también entre las poblaciones de jugadores no solamente cómo interpretamos las reglas que vienen en empresas sino el soporte sobre el que vienen en empresas no eran lo mismo las mesas de jugadores que podían tener el libro original que los que tenían fotocopias y ahora menos menos los que tienen solamente pdf o sea también las formas de juego están también atravesadas por condiciones sociales económicas políticas educativas religiosas muchas familiares porque ahorita con los servidores la gente puede jugar donde se le dé la gana pero antes tenías que reunirte en algún lado tenías muchos jugadores que no podían llevar a sus amigos a jugar estas cosas a su casa porque están satanizadas se iban a jugar a los parques y los levantaban las patrullas tal cual y ahora sí estamos agregando que mucho de la actividad de la elaboración de la ficción venía de la capacidad de pensamiento abstracto para imaginar un mundo ocurre gracias a que sabes estás propiamente alfabetizado así sabes leer más allá de solamente decodificar una serie cadenas de signos sino que sí puedes imaginar que puede haber ahí gozas de la polisemia de un texto pues esos niveles de lectura cada vez son más escasos entonces pues sí el impacto de esas producciones en particular se vio súper reducido ahora hay muchos trabajos que hemos encontrado hechos en Latinoamérica pero van más sobre cómo es que estos estas actividades permiten cuestiones educativas no solamente gamificación sino particularmente incentivar a leer el fondo de cultura económica tiene un programa que se llama rol a fondo que se trata de eso van poniendo pequeñas mesas de rol con historias de los clásicos de la literatura mexicana para picar a los chamacos a que les interese leer el Popol Vuh Periquillo Sarniento etcétera nada más que hay un problema regresemos a la condición de la cultura de mercado no es un problema que no resulten rentables estos juegos o que cuando estás jugando no solamente no puedas acceder al material impreso o incluso digital sino que también hay un problema en la formación de todos los estudiantes no solamente de diseño como no se permiten tener actividades de ocio porque esta condición del juego implica ocio y entonces estás produciendo algo que sea convertible de manera inmediata en una remuneración económica algo estás perdiendo el tiempo y eso es un problema educativo muy fuerte si estamos hablando de disciplinas donde se debe de explorar se debe de experimentar se tiene que estar buscando y a veces lo logras a veces no y entonces abrimos espacio para el error pues todo esto no va a ocurrir esa forma de educar a las no ni siquiera educar de abrir espacios de formación para personas que puedan tener estas posibilidades de curiosidad y de experimentación no va a ocurrir si siguen considerando que atentamos contra la eficiencia y la productividad creo que esa es una de las principales razones por las que hacemos los programas de estudio como las hacemos porque los medimos en nuestra eficiencia terminal porque porque un buen programa tiene que durar cada vez menos menos tiempo creo que es como es como comer y no darle chance a la gente de digerir si comemos bien rápido entonces nos nutrimos bien mucho no pues creo que no ahora quiero traer a colación un caso particular de bueno y por qué le llueve tanto a los juegos de rol esto también lo heredamos de la cultura norteamericana en mucho tiempo tuvieron una bronca de pánico moral porque un chico que jugaba Dungeons and Dragons se suicidó pero pues esto no tiene que ver con el juego para bien o para mal o sea uno de los comentarios que yo tenía con respecto a la plática de hace rato es que pues las instituciones replican los males que ya están y si quieres los pueden detonar pero no no es la manera las instituciones no estructuran el psiquismo más primordial de las personas son las familias y cada vez que vemos a estos chicos con no me gusta llamarlos trastornos porque es la manera en que están estructurados sino con estructuras narcisistas si quieren con rasgos paranoicos la psicosis de hecho el narcisismo la megalomanía la melancolía la esquizofrenia la paranoia son formas de psicosis tienen que ver con las estructuras familiares y entonces la cosa todavía es peor porque se escapa mucho de nuestra posibilidad de formación educativa ni del superior lo que les haya como se hayan configurado en sus en sus hogares por eso para nosotros como grupo como clan de investigación porque ahorita estamos en amorfo pasando de de grupo a área académica quien sabe que seamos la cosa que somos estamos viendo cómo cómo generamos producciones que sí efectivamente puedan incidir en los aparatos familiares fíjense nomás y todavía le hacen su su biografía este güey si vemos la historia si nos quedamos nada más con lo que viene en ese libro vamos a decir ay no jugar con dragón es satánico pero vean cómo le iba con la mamá y con el papá tenían una una familia peculiar por eso el chico estaba estructurado como estaba estructurado si no se hubiera topado con don John Sandrago se hubiera topado con la licenciatura ahora tiempo después aquí estamos algunos de la bola que hemos estado trabajando hasta con el chiste de roles para los roleros laberinto uno de los buenos hechos aquí el juego de rol es uno de los más baratos a ver déjenme presentar esto y les enseño uno sí vale la pena que vean es una cosa preciosa pero déjenme también lo vamos a poder jugar aquí ahora en octubre lo hizo una de nuestras egresadas que es parte del programa de rol a fondo es una adaptación de qué podría haber pasado en el en el Demeter es un sistema de juego súper básico de dos hojitas lo puedes jugar en 20 minutos pensado para niños de 10 a 11 años para qué qué obtenemos con el con hacer esto el espacio del juego de rol también permite a las personas hacer catarsis no solamente jugar y pasársela bien sino en ocasiones el juego les está dando la posibilidad de hablar de aquello que en en el mundo cotidiano por alguna razón les está les está obturado les está no permitido de manera particular también hemos trabajado cómo es que estos espacios se han diversificado no solamente ya si bien tenemos estos juegos matriz y tenemos nuevas producciones y apropiaciones de estas historias y ya con otros sentidos infinitamente más es que no tropicalizados porque no se tropicalizaron se resignificaron parte de ello también cosa curiosa que pasa en latinoamérica a diferencia del mundo anglosajón la mayor parte de los jugadores el día de hoy sobre todo los que cuentan historias y eso es bien importante son mujeres y ya no son hombres otro dato jocoso sobre los jugadores de rol gran parte de los que tenemos ahí en la red de investigadores de juegos de rol son personas que pudieron salir del clóset gracias a cómo se pudieron construir a través de un personaje y experimentar otros escenarios donde contrario a lo que podrían haber esperado no fueron rechazados entonces si el el tejido de los de las personas que juegan en latinoamérica si es bastante diferente sin embargo a pesar de que eso es todo región 4 si por ahí buscan jugadoras de rol o comunidad lgbt rol todas las imágenes que encontramos por todos lados son jugadoras que no son de la región 4 digo está bien que existan y está chido que disfruten también porque el juego es para todos pero creo que también hay mucha invisibilización de estos fenómenos en latinoamérica o sea hay mujeres jugando y no queremos verlo luego te piden que vamos a master una mesa y no sabes ni de qué te están hablando contando historias hace 15 años ya nos llovió ahí va ahora cuál es nuestro objetivo exhortar al pecado contemporáneo cómo primero el uso de la palabra cuando llevamos estos juegos de rol ya sea para incentivar la lectura o para crear espacios que permitan a las familias comunicarse de otra forma que no sea partirse la madre unos a otros es para atender problemas de violencia intrafamiliar tiene que ver con cómo permites y les ayudas a que cada persona pueda contar su historia no que la cuenten por ellos entonces ya no te estoy narrando yo tú desde el momento en que puedes describir tu personaje yo te permito describirlo porque muchas veces tenemos eso ya te estoy ya podemos empezar a construir cierta cierta agencia cierto sentido propio pero guild es mi grupo lo vemos mucho en la forma en que enseñamos a jugar no es lo mismo yo te enseño a jugar yo estoy jugando por ti y creo que ese es un problema que podemos ver en las academias como lo comentaba y probablemente están aquí presentes Gaby y Claudia se acuerden del fenómeno matrushka que estuve exponiendo hace unas semanas donde tú tienes al investigador principal y todos los demás que vienen abajo nada más se clonaron pero nadie tiene palabra propia se citan unos a otros que están citando al investigador mayor o sea una perversión total que se asfixia el juego pues imagínense lo que hace con el tejido social ¿no? Entonces bueno ahí ya tenemos una tiradita de 20 luego se vale divertirse tengo la impresión de que cada vez que hemos aplicado juegos en el aula les cuesta a los chicos darse espacio para no tomarse tan en serio creo que están en esta misma lógica neoliberal de la competencia donde a fuerzas todos tienen que ser el diseñador que México está esperando y por eso no se dan la oportunidad de experimentar y mucho menos gozar la labor que están llevando a cabo parece más bien una especie de pasión digna de semana santa terminar sus trimestres no creo que podamos generar una crítica saludable ni tampoco procesos de creación que fueran siquiera viables creo que la mayor parte y lo que voy a decir es bien fuerte cuando me llegan al integral creo que la mayor parte de mis estudiantes están bloqueados traen un bloqueo creativo emocional muy fuerte entonces lidian con él replicando lo que pide el maestro y esto va de la mano solamente con nuestras academias sino con nuestras culturas que nos implican nuestra cultura católica no nuestra religión católica sino nuestras culturas católicas que censuran el placer o sea todo tiene que voy al museo porque quiero cultura visual escucho música porque entonces aprendo esto qué pasa si ves imágenes porque te gusta vas al cine porque lo disfrutas juegas porque lo disfrutas te embarras de wash porque lo disfrutas creo que hemos censurado de una manera perversísima el placer en ese sentido por eso entiendo cómo es que están llegando tan angustiados tan frustrados y tan bloqueados y bueno qué vamos a hacer al respecto como es un problema que es sistémico complejo y que rebasa las barreras de la universidad además de ir con los de afuera con quien sí se puede meter a las casas de los chamacos incluso levantarlos y yo no sabía que nada más era para que no solamente no era para exclusivo para menores de edad lo pueden hacer con jóvenes pensemos nuestros chicos universitarios 19, 20, 21 años si detectamos que tienen un problema o llega alguno de ellos que sufre estas condiciones de violencia por ejemplo en su casa si se le puede hablar al DIF y si le pueden ayudar eso no lo sabía pero bueno ¿cómo hacemos estos espacios? ahorita tenemos varias cosas tenemos el coloquio de estudios de juegos de rol pero más que la investigación lo que nos importa aquí son dos formas de investigación que hemos estado trabajando primero la que es a través de la narración y la otra que es investigación basada en artes que tiene que pero no como dirían mis amigos de la esmeralda pero eso no es arte esto no lo vas a ver en Sonamaco pero para lo que yo estoy buscando no solamente nos sirve nos encanta de qué se trata es pintura de miniaturas son las mismas técnicas que podrías aprender en un caballete son las mismas que aprendí en la esmeralda pero aquí no se trata de que la figura te quede chida sino de ir modelando la figura probándola buscando algo que en este sentido estamos trabajando ahorita cuestiones de narrativa y de ficción como esa cosa que logras imaginar la puedes reflejar solamente a partir del trabajo que vas experimentando sobre la superficie del dragón del bicho etc y extraes de esa experiencia una forma de conocimiento que no siempre te quedan chidas de hecho la mayor parte del tiempo quedan bien gachas pero es otra forma de buscar qué podemos hacer con esos objetos si son industriales sí pero los podemos intervenir los podemos apropiar de otras formas en algunos casos profundamente transgresivos me regreso tantito que sería el caso de nuestro concurso de cosplay del Dungeons & Dragas ya vimos que no conformes con que el juego es apestado todavía pescamos una manifestación todavía más transgresora tenemos un grupo de investigación aquí pero con los de sociales que trabajan cultura e historia LGBT durante el siglo XX el doctor Marquette experto en cultura drag nos ha apoyado para hacer este concurso que se trata de efectivamente la construcción del personaje de la drag que no es RuPaul no no es RuPaul eso es la cosa más vanidad es buen hogar que podríamos pensar sino recuperarse esa postura política de ruptura de roles para asumir y crear otros nuevos roles que además se convierte consideramos nosotros en una posibilidad de diseño pero del diseño que sí está que sí está padre que es el diseño que puede incidir que se puede aplicar y que puede transformar porque abre para la experimentación la creación y por supuesto está incentivando la curiosidad entonces yo creo que lo dejo aquí para no sé ya para abrir comentarios y ese tipo de cosas estaría increíble ¿sale? gracias déjame le apago aquí el micrófono porque tengo la perforadora en la espalda entonces si nos escucha yo sí los escucho a ustedes ah bueno mientras ustedes me escuchan no hay problema es que de verdad hay un ruidero estoy aquí en plena obra estoy aquí en la plena obra están perforando o sea si ustedes quieren registrar o sea por ejemplo este tipo de cosas no por el ruidero de más sino estamos viendo una obra en creación ¿cómo está la gente trabajando pero en un edificio que efectivamente va a ser ocupado por personas y que va a estar muchos muchas décadas después de que nos hayamos muerto jubilado yo no entiendo por qué los arquitectos no están trayendo a los chamacos a ver cómo se arman esas cosas a preguntarle a estas personas a involucrarse a ver ya lo estamos viendo a ver así se arman todas las obras ¿no? a lo mejor en tu formación dices no es que esto no debería de ser así cuando yo lo proponga debe de ser otra forma o ay yo no pensé que por ejemplo las lluvias y qué está pasando con los con los trabajadores de la construcción ¿no? son cosas que no sé siento que tenemos el fenómeno vivo acá afuera pero hay un ensimismamiento y ahí sí profundamente narcisista en quedarse dentro de las aulas pero bueno así es perfecto Blanca muchas gracias pues pasamos sin más a las tres de comentarios preguntas que quieran hacer alguien que se anime a ver Nora yo yo no sé ni por qué lugar moverme si aquí ahí estás bien ahí estás bien no este gracias Blanca la verdad es que sí creo que tenemos nos tomamos muy en serio en el diseño y en la academia entonces esta idea de experimentar jugar decir no pasa nada si cometo errores o sea a mí me sorprende a veces la cantidad de que mostramos a los alumnos y de acuerdo que también viene de un contexto familiar pero el evitar los errores que es parte de la experimentación a toda costa permite crear alguien completamente distinto y te acerca menos a la capacidad de innovar en eso creo que hay una coincidencia la otra tiene que ver pues obviamente con el con la idea de que sea divertido o sea de la diversión ya ni siquiera es lo lúdico ¿no? pero la diversión hace poco escuchaba un podcast que se llama Ologis o los estudios de todo donde una creo que su nombre una investigadora Katherine Price hablaba de que hay tres componentes del es que no sé si fun es divertido ¿no? lo divertido el estudio de la diversión es que no tiene traducción textual a nivel semántico una cosa es fun en inglés y otra cosa lo divertido en español si son cosas diferentes hay una barrera ¿cómo lo traduces tú? puede ser divertido pero la verdad es que en Game Studies normalmente aunque el texto esté en español le pones entre paréntesis fun estás hablando de fun y puede haber very dark fun y no podrías decir es divertido sí en español no pero en inglés sí ok ok es que decía que eran tres componentes y ahorita se me olvidó uno pero uno es que conectes el otro es que exista una especie de flow otro concepto que tampoco tiene pero es como atención que te capture y que conectes que te capture y que sea que te que te deje algo creo esos tres pero a veces pensamos desde el diseño que todo todo tiene que ser formal y productivo y eficaz y nada tiene que ser informal divertido y quizás apasionado de las cosas que hacemos y esa idea es parte de nuestra propia disciplina que nos mantiene en un lugar difícil donde podemos atorarnos y quedarnos como lo decías tú alumnos y demás pero bueno esa es la parte como más interesante que creo que las cosas no son iguales en las distintas culturas también y entonces dar voz a las distintas culturas de cualquier manera permite moverte hacia hacia otro lugar esas cosas quería decir capaz que fíjate que gracias por el comentario no es lo mismo diversión que entretenimiento estamos en un aparato que tiene un friego de ofertas de entretenimiento pero la diversión si requiere un poco más de elaboración bastante más incluso más bien sobre todo cuando es diversión conjunta porque eso es una forma de interacción que si se tiene que construir que requiere empatía que requiere escucha y no se puede imponer entonces a la hora de que abrimos los espacios para juegos de rol yo sé que lo común y coloquial es decir es que les damos la palabra y no en realidad no le estamos dando absolutamente nada ponemos la caja abierta y quien la quiere tomar la toma porque si seguimos en la lógica de yo te daré la palabra yo te sigo dominando o sea sigue siendo asimétrica pero cuesta mucho trabajo sí cuesta mucho trabajo porque son cosas que tenemos súper interiorizadas Aarón sí gracias bueno me gustaría rápidamente porque para dar la palabra a quien quiera también tomarla hacer algunos comentarios sobre las dos participaciones sobre todo pensando en el ánimo de la publicación es decir por decirlo por poner solo una coordenada que nos permita situarnos ahí proyectar mundos mundos posibles más bien proyectando diseño para mundos posibles sí efectivamente tiene muchísimas interpretaciones tantas como quienes participen en esta convocatoria puedan dar no hay ninguna sin embargo justo creo que algo que está subyaciendo en lo que hasta ahora se ha propuesto es precisamente la posibilidad de otros de otros mundos no uso el término universo porque está ya alguien manoseado por malas intenciones pero entonces pero definitivamente creo que el mundo además de apelar a lo que motivó de origen este seminario que era el escrito de Daife creo que tiene muchísimas más posibilidades de lo que estamos queriendo decir que justo las dos participantes del día de hoy lo tratan por un lado Nora comenta que efectivamente el mundo de toda la vida del productocentrismo como mínimo tiene que ser cuestionado no estamos diciendo que desaparezca y que se dinamite sino que definitivamente tendría que pasar por cuestionarlo por preguntarse sobre él y en ese sentido efectivamente cambiar por completo el mundo del diseño no estoy muy seguro si se trate de remediarlo creo que una práctica que no nos está ayudando mucho es que somos herederos de necesariamente decir que el diseño tiene que ser algo entonces diseño industrial diseño gráfico diseño de sistemas entonces pensarlo así no nos no nos ayuda a realmente estar en otro mundo no es decir el lenguaje es el es el vehículo sino es que en sí mismo es el es el el mecanismo mediante el cual hacemos mundo no es decir es el lenguaje es mundo pues no y si seguimos pensando en pues diseño mezcladito o integral no es decir de alto en fibra y sin apellidos seguimos pensando que el diseño tiene que ser algo cuando y no pensamos que el diseño en sí mismo ya es y lo más importante abandonar el producto centrismo es decir nuestro destino final es el producto en cualquiera de sus versiones edificio objeto gráfico lo que sea sistema de información pero ese es el punto el punto es que efectivamente creo que lo que trae en hora de desordenar ¿no? de desordenarnos el pensamiento es un es un es un mundo ¿no? un mundo posible bueno siempre que hay la disposición ¿no? de quien quiere seguir ordenando pero pero bueno te cuento a lo que Blanca comenta que justo que conste que no no las pusimos a dialogar y creo que a pesar de ello los vasos comunicantes y ni siquiera los vasos comunicantes sino la la franca el franco diálogo que establecen las dos es muy es muy en el sentido de otro de otra posibilidad del mundo ¿no? efectivamente pero se trata de de abandonar viejas viejas prácticas en donde todo se dirige hacia un solo lugar ¿no? creo que por ejemplo la definición que traía sobre arte ayuda muchísimo ¿no? es decir algo que nos cuesta mucho a los diseñadores es que nos digan ya sea al principio del estudio de la carrera o ya en el ejercicio de las profesiones que nos cuesta mucho trabajo que nos digan que no saben qué es lo que quieren y para qué nos contratan y creo que por ahí tendría que empezar entonces en realidad el abandono del antiguo mundo del diseño ¿no? es decir nos contratan porque quiero quemarles un cartero porque quiero quemarles un edificio o porque eres un sistema y es seguir pensando esto creo que es lo que Blanca y Nora vinieron a decir seguir pensando esto es por más que le pongamos otro nombre ¿no? diseño este diseño humanista diseño para la sociedad no bueno es decir de nuevo que el diseño sea para creo que esto es auténticamente seguir pensando siempre ¿no? entonces ya con esto lo que te hicieron sí creo que mientras la forma de pensar no cambie nada será distinto sino todo seguirá siendo innovador con toda la con toda la carga productivista que trae esto de innovar ¿no? y si hay algo que nos enseñó en este seminario el feminismo precisamente es eso que mientras no pensemos diferente lo siento sigue siendo patriarcal la cosa ¿no? es decir seguiremos hablando de lo mismo nada más que condescendientemente no que empoderemos a las mujeres empoderar esto esto ya tiene muchos problemas patriarcales ¿no? esto de empoderar es como la dictadura del proletariado como dar la palabra te doy la palabra yo tengo ahora tienes chance hoy vine de buenas y ahora tienes chance exacto ya esto este Paco no se oye Paco hola hola ¿cómo están? ahí dejen bajo la mano este bueno sobre lo de Nora pues no puedo decir mucho porque pues en realidad eso es lo que estoy trabajando en la tesis y lo que estamos trabajando más bien en la tesis con Nora y con Mario también pero más bien ahora que en la de Blanca justo en la herramienta que estamos diseñando como para poder acercarnos a este pues pensamiento sistémico y como estos problemas dentro de la de la tesis que trabajo en conjunto con Sara que ahora no pudo venir hicimos o desarrollamos como un toolkit que pusimos justo a prueba la semana pasada con productores entonces cuando dijiste esto como de la que el juego da la capacidad de hablar cosas que no se pueden hablar como en lo cotidiano dije claro o sea como que el hecho de que los hayamos puesto nosotros a dialogar entre ellos y ver verlos a ellos como una pieza o un actor dentro del mundo o sistema en el que estamos como trabajando que es el café de especialidad pudieron pudieron ellos verse de otra forma y también al final ya cuando le estaba dando un recorrido como por la universidad como que ellos también entendieron otras cosas o sea manifestaron que habían entendido otras cosas a partir de este ejercicio que bueno ya será como que quizá en un seguimiento sobre la herramienta que habrán pensado ellos o a qué conclusiones habrán llegado pero como que creo que es bastante interesante y necesario que herramientas como el juego sean integradas a pensamientos como el diseño para entender pues este tipo de pues con problemas complejos o pues en este punto en el que ya estamos ahora este cómo poder explicar también que es un diseñador ahora regresado como de la UAM en general creo que ahorita somos muchos de la UAM y a muchos luego nos costaba como trabajo decir ah bueno soy diseñador pero puedo hacer esto y ahora que Nora hizo como esta como quizá comparación con un arquitecto de te puedo hacer una silla pero también te puedo puedo hacer urbanista pues un diseñador es más capaz quizá todavía porque también nosotros somos capaces de hacer una silla podemos entender una ciudad porque somos capaces de entender la movilidad quizá el transporte o como pensarlo a una manera más global y como esto como de lo como macro y micro y como que a mí este seminario me ha hecho entender muchas cosas de que es un ser un diseñador en realidad ¿no? o sea porque sales luego de la carrera y es como de ah bueno si justo tienes que hacer un cartel tienes que y luego un diseñador aparte ya no es solo un cartel tienes que animar ese cartel tienes que darle sonido a ese cartel entonces ya es un diseñador pero también ya es ahora un comunicólogo y ahora también ya es alguien que tiene que entender de redes sociales pero como que el mercado nos está exigiendo que seamos así pero más bien nosotros tenemos que ser como más globales o darles a entender primero nosotros que somos capaces de hacer el trabajo de un comunicólogo de un mercadólogo quizá no como expertise pero somos capaces de hacer ese trabajo y entender cómo se hace porque la herramienta o sea es más bien el pensamiento interdisciplinario lo que estamos aprendiendo con el diseño o como esta como plasticidad no sé como una plastilina ahora siento que soy como un diseñador y ya no tanto como una silla o un cuadro o un cubo ¿no? y pues ya gracias ¿yo soy Yanita? sí soy yo es que como también están ahora es que me me salí para estar más conectado no está bien está bien está bien bueno yo quiero hacer comentario breve del trabajo de Nora y también del de Blanca de el de Nora quiero decir que bueno me parece muy importante fundamental y claro nada popular como bien lo dijiste esto que decías de las de los desórdenes y las obsesiones ¿no? del diseñador y considero que pues ya correspondían desde siempre con el diseñador tradicional y lo digo porque yo los años que estuve en Italia que estuve del del 96 al 98 realmente estas obsesiones sobre todo la parte narcisista ¿no? y la megalomanía de muchos diseñadores que hasta firman dentro de de muchas empresas hicieron muchos objetos que bueno era los hacían los más famosos y bueno ¿no? Philip Stark y Estefano Yovanón y todos ellos bueno Dios mío ¿no? entonces sí correspondían al diseñador tradicional y me ha parecido muy importante esto de lo que ha retomado los órdenes de Buchanan el este cuarto orden el de entornos y sistemas yo creo que primero para empezar indica el error de fraccionar aún las disciplinas ¿no? en ramas del diseño porque sí ya no corresponden con esta visión de de que bueno tú le llamaste entornos y sistemas o bueno más bien Buchanan le llama entornos y sistemas y y sí definitivamente se trata de ahora cambiar la visión de esa fraccionada de que el diseñador industrial el diseñador gráfico bueno ahora de lo que se trata es tener una visión global amplia ¿no? y pensar y abordar los proyectos como sistemas ¿no? entonces sí yo creo que en este sentido es que todos nos ubiquemos en esta búsqueda de evolucionar al diseñador que ya lo dijiste muy claramente ¿no? y me parece muy pertinente y de la presentación de Blanca quisiera retomar esta parte que decía de la censura del placer me parece súper importante porque bueno por el tema que yo revisó es fundamental el placer para el diseño ¿no? es un gran recurso realmente que se puede aplicar de maneras muy distintas de lo que se ha aplicado hoy ¿no? o sea realmente creo que se puede aplicar justo en el tema que estás tú Blanca esto de la educación me parece totalmente pertinente que lo abordes y bueno en cuanto a lo que yo abordo esto de cambiar comportamientos con fines prosociales esto también es parte de lo que yo estoy ahora abordando ¿no? entonces en ese sentido comentar que desde otras áreas seguramente tú ya lo has visto esto que le llaman de tecnología persuasiva seguramente lo conoces ¿no? y que hay un investigador de la Universidad de Stanford de apellido Ford que presentó un modelo y dentro de ese modelo justo habla ¿no? de la motivación actitud de incitación pero yo porque lo cito no porque sea el gran modelo y ahí voy sino por el mal uso que realmente le dan ¿no? que aquí ya apela digamos a esta cuestión de ya la dimensión ética de los diseñadores porque sí se conoce desde la dimensión afectiva digamos toda esta capacidad de las emociones ¿no? para seducir para persuadir pero desgraciadamente como se usa como lo han usado principalmente es para vender más ser que la gente compra ser que la gente consuma en fin ¿no? que caemos en lo mismo tristemente y bueno en realidad yo lo que subrayo es esto ¿no? que me parece muy bueno que tú lo estés planteando para esta parte de la educación y sí o sea tendría realmente importantes aplicaciones que fueran éticas lo cual no se hace ¿no? entonces eso es lo que quería nada más comentar gracias Blanca gracias por los comentarios quería decirle a Francisco creo que uno de los problemas que tenemos en el aula es que la seguimos pensando verticales y catedráticas y por eso no se prestan ni a explorar ni a experimentar y mucho menos a jugar porque entonces la posición del profesor como sujeto del supuesto saber queda comprometida ¿no? eso que estamos viendo en los chicos que y todos se sienten en non plus ultra diseñador pues el asunto es que también los profesores lo hacemos ¿no? entonces hay que deshacer esos modelos catedráticos pero no va a ser gratuito eso implica pues reconocer que como profes no lo sabemos todas siguiente decimos que estamos formando diseñadores pero lo cierto es que después de muchos años de dar el integral me queda claro que adquieren la forma que a ellos les hace sentido o sea tengo varios chicos que hay uno que más bien es escritor y ya ha ganado no sé cuántos premios ya lo tradujeron a dos idiomas y ¿por qué la dejas ponerse a hacer ese tipo de cosas? pues porque creo que es mejor sacar un buen escritor que un diseñador mediocre o sea que encuentre su camino a la otra chica que acaba de salir y está estudiando diseño de modas que están haciendo el otro que hizo todos los parte de los shows de la inauguración de los Juegos Olímpicos pero pues todo eso se sale del programa ¿no? y creo que está bien creo que resuelven lo que lo que les significa y lo que les hace sentido en el campo que ellos habitan o sea sí hay muchos temas que tal vez nosotros desde donde nosotros estamos consideramos importantes pero mi mundo no es el mundo de estos chicos ¿no? y creo que es algo que las academias luego no no quieren ceder y por eso estas formas experimentales estas formas por ejemplo en el caso de los problemas perversos ¿no? llegar a la conclusión o sea llegar a admitir que el problema como lo tienes planteado es vigente hoy ahorita aquí y que a lo mejor al rato o mañana eso ya no funciona y que las respuestas que encontremos hoy en el salón de clases o conforme en lo que hayamos encontrado no son absolutas y sirven de manera acotada y no de manera universal creo que nos llena de angustia como academia claro entonces creo que ahí veo yo un enorme reto estamos desarrollando un posgrado de diseños para la transición los que lo alcanzan a ver está todo el mundo emocionadísimo chidísimo pero tienes el resto de la academia no renuentes son más necios que sociólogos y eso es y así queremos tener otra forma de ver el diseño de ser diseñadores o sea es difícil es difícil nosotros primero armamos una cuarta licenciatura que poder siquiera actualizar la bibliografía de las tres existentes pero o sea en ese sentido celebro mucho estos espacios o sea si me da la impresión de que de verdad no estamos tan locos acá bueno muchos sí pero nosotros no o o no estamos de la manera que es necesario no saben muchas gracias Francisco yo después de Mario si se puede Mario ok sí gracias bueno pues varias cosas sí también recientemente justo acabo de dar el proyecto terminal y y sí una una de las alumnas decidió al final titularse con una tesis teórica ¿no? porque decía que la que toda la carrera en realidad se estuvo preguntando qué estudió ¿no? este porque los profesores le decían una cosa a unos y otra a otras y este nunca entendió bien qué estudió pero la tesis teórica era justo una crítica a las pedagogías del diseño ¿no? lo cual me pareció este pues muy interesante ¿no? que que saliera por ahí su propia pregunta ¿no? sobre qué había estudiado pues bueno este la llevó a a hacer su 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 ICR ¿no? entonces bueno creo que sí es bueno retomo eso ¿no? como primer comentario pero bueno en realidad también parte de lo que de lo que quería decir era este esto que señaló Blanca al principio de su de su ponencia que más bien era un comentario a la a la ponencia de Nora ¿no? este sobre cómo estos estos trastornos o estas divergencias o si todas estas dolencias como le dijo Nora pues en realidad también en primer lugar creo que no son solamente no son exclusivos de diseñadores creo que este estamos ¿no? en un momento en el que la todos estos trastornos están generalizados sobre todo ya en el ámbito profesional en el ámbito laboral y y aquí es donde el comentario de Blanca pues viene muy bien al caso ¿no? que son es más bien la maquinaria este capitalista neoliberal que nos tiene nos tiene ya ¿no? como en esa en esas este en esas paranoias en esa en esa competencia de donde hay mucha megalomanía y narcisismo ¿no? este todo este tipo de cosas en esta ansiedad ¿no? en esta bipolaridad creo que ajá no son privativas pues no son exclusivas del del campo del diseño aunque sí efectivamente el diseño podría verse como un ámbito muy particular que fue desarrollado o que va o que su desarrollo va paralelo a la a la sociedad del consumo digámoslo así sobre todo en el último siglo ¿no? entonces tal vez es por eso que en el diseño pudiéramos ver este como mucho más claramente como este tipo de cosas ahora bien lo que yo sí pondría como alguna este un cuestionamiento ¿no? pondría como este con pinzas ¿no? este tomaría estos estos conceptos de flexibilidad y resiliencia ¿no? este sobre todo son muy criticables desde desde ciertas ciertas posturas comprendo comprendo lo que quiere lo que digamos lo que lo que lo que significa y cómo pueden ser retomados de buen modo digámoslo así pero en su en su lado oscuro ¿no? este justo la flexibilidad es eso que el capitalismo contemporáneo ya está este nos está obligando a todos ¿no? este a estar todo el tiempo ya productivos por ejemplo ¿no? ya ni siquiera ya no está ni siquiera tenemos tiempo pues como de lo que decía Blanca del ocio ¿no? también queremos estar produciendo ¿no? mientras este nos entretenemos por ejemplo ¿no? este ya se ha ocupado el capitalismo de de capturar todo nuestro tiempo ¿no? entonces y eso hay un hay un texto que este me parece si no mal recuerdo es de Brian Holmes que es la personalidad flexible donde justamente hace todo este rastreo de cómo este en cómo digamos esta esta y hay todo un relato ¿no? de cómo las vanguardias y las expresiones alternativas de los 60 ¿no? de en el arte y en la contracultura justo era era esto ¿no? como salirse de lo normal y no y no tener trabajo y estar ¿no? siempre siempre flexible ¿no? y cómo la maquinaria capitalista capturó esta forma esta esta forma de ser de la contracultura de de la segunda parte del siglo XX y ahora ya nos exige a todos que que hagamos eso ¿no? ya ahorita es todo es un privilegio este tener un mismo dedicarse a una sola cosa durante muchos años como afortunadamente lo tenemos de quienes estamos quienes somos profesores la mayor parte de la gente ya ahorita tiene un trabajo que a veces sabe que va a durar un mes tres meses y tiene que estar ¿no? este recontratándose o cuando le va bien pues un año o cuatro años ¿no? y luego ver que sigue ¿no? y eso es parte de esta maquinaria capitalista ¿no? que ya no no le permite a la gente dedicarse ¿no? de lleno a una sola cosa sino estarse moviendo ¿no? entonces eso respecto a la flexibilidad también respecto a la resiliencia ¿no? hay una hay una crítica que es este pues que la 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 resiliencia quité mi cámara porque me dice que tengo mala conexión este hay una crítica que dice que la resiliencia es una forma de colocar en los sujetos aquello que debería este responder por ejemplo al estado ¿no? o las instituciones es decir a través del del término de la resiliencia se dice bueno pues ya o del no solo de los sujetos sino también de las de las comunidades ¿no? así como bueno pues las comunidades son resilientes entonces ya verán cómo lo resuelven ¿no? este entonces bueno hay que tener cuidado ¿no? como con esos términos yo entiendo este digamos como que si o sea entiendo ¿no? desde Mancini por ejemplo que puede ser utilizado al revés ¿no? que puede ser utilizado justo justo de esta manera como como autonomista podríamos decir ahora hablando de que bueno Mancini italiano pues tiene ahí una tradición detrás autonomista ¿no? este que puede ser esta 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 otra cara ¿no? de decir bueno siempre las comunidades van a encontrar formas de darle la vuelta a cualquier tipo de explotación capitalista o estatal etcétera ¿no? entonces o de subyugación ¿no? entonces si la vemos de esa manera pues puede ser ¿no? pero sí creo que hay que como poner ciertos este ciertos señalamientos ahí ¿no? también otra cosa que quería mencionar era que había una de las diapositivas de Nora en la que se señalaba ahí la modernidad el diseñador experto y la tradición como estos enemigos por decirlo así ¿no? pero no aparece el capital ¿no? este yo creo que sería muy importante también hacer una crítica al capitalismo sobre todo por esto que decía este de que finalmente hay quien incluso piensa que el diseño no se puede pensar sin el capitalismo ¿no? y bueno es una discusión larga ¿no? habría que a lo mejor discutirlo pero creo que y creo que tendría que ir por ahí ¿no? podríamos pensar un tipo de diseño que no que no sea solamente satisfacer estas demandas de la producción capitalista como también lo señalaba Blanca ¿no? y eso me lleva también a esta parte de sobre todo siguiendo a Mark Fisher Mark Fisher de hecho también es alguien que señaló en su momento toda esta vinculación entre los desórdenes mentales y el capitalismo ¿no? y también esto justamente como estos desórdenes o trastornos mentales es una forma de individualizar los problemas que son estructurales ¿no? entonces si de pronto ya soy yo el que soy bipolar o el que soy ansioso o el que soy esto o lo otro este obsesivo o lo que sea ya se olvida que es más bien una estructura social la que me está llevando ¿no? a desarrollar este tipo de trastornos pero el mismo Mark Fisher este en en otro en otro de sus textos que se llama comunismo ácido también intenta dar y que es un texto que dejó el inconcluso antes de su suicidio ¿no? este intenta dar respuesta a esa a ese a eso a ese diagnóstico que da ¿no? en realismo capitalista entonces en comunismo ácido dice esto que yo también rescataría de la de la ponencia de Blanca lo que queremos es divertirnos ¿no? entonces este y entonces rescata este una unas ciertas visiones utópicas de los años sesenta sobre todo para él estas son sus referencias ¿no? este toda la psicodelia de los sesentas y toda esta contracultura ¿no? que planteaba pues que podíamos ser más libres ¿no? y que justamente el capital se agarró de ellas vendiéndonos que el capitalismo es igual a libertad ¿no? pero ya en el siglo en el siglo veintiuno en el que estamos es muy evidente que no ¿no? es ya muy evidente que el capitalismo este pues no llevó a a a a a esta expresión a estas máximas expresiones del ser humano al contrario ¿no? nos está llevando este a a a desarrollar los peores trastornos y entonces dice bueno dice Mark Fisher bueno pues volvamos a soñar permitámonos soñar ¿no? de aquí este pues rescataría esto que también de la de la ponencia de Blanca ¿no? y creo que al final por lo menos para mí eso sería este parte de lo más importante que podríamos tener en diseño ¿no? que lo rescato de esto que decía Blanca ¿no? que es esta capacidad de imaginarnos otros mundos posibles ¿no? que bueno tiene que ver ¿no? con 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 el tema bueno pues hasta ahí lo dejaría Claudia Gagir la mano levantada ¿no? Hola ¿ah? ¿si me escuchan? Sí, perfecto Ok, muy bien pues antes que nada agradecerles realmente este el encuentro en sí es muy provocador y los temas que se han demostrado a lo largo del seminario pues de igual manera al igual que las intervenciones y pues claro las de Mario siempre son como muy pertinentes y como muy antisistema y anticapitalismo y eso me gusta como mucho esa parte de la subversión y y me llama mucho la atención porque creo que sigue siendo un tema pues un tema importante digo yo yo egresé en el 2017 ajá antes de la pandemia y pues ya sentía como un poco estas este 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 sabor como como un sabor agrio o mal sabor de boca al salir de la licenciatura ¿no? porque justo a mi generación fue cuando se aplicó el cambio de plan de estudios y las áreas de concentración ¿no? y que yo estaba en una tremenda pues desacuerdo y me manifesté y fui a la coordinación y demás dije yo no voy a tener área de concentración porque es absurdo ¿no? decir que solo vamos a a trabajar en una cosa en particular ¿no? realmente no por cuestiones ontológicas ni demás sino por una cuestión más administrativa ¿no? me parece que eso no habla en pro del estudiantado o de de la comunidad del alumnado y en ese sentido pues ya ya venía ahí como como viendo esas cosas y luego con respecto pues se concatena con ambas ambas conversaciones ambas ambos temas y me llamó mucho la atención toda esta parte que comentaba de Yanira y sobre todo la cuestión del seminario que se hizo con respecto al diseño y educación yo participé en ese seminario como bueno asistí y realmente fue muy interesante y muy enriquecedor ¿no? digo yo en cuanto egresé me dediqué a pues a trabajar a laboral a la a laborar perdón y entonces vi un buen ¿no? de de estos como deficiencias o déficits que se vienen arrastrando ¿no? no solamente de la academia sino ya en la parte laboral y mi propuesta siempre iba mucho enfocada a pues el que necesitas y todos decían ¿no? pues un flyer una publicación un video etcétera ¿no? necesitamos reclutar más gente ¿no? supongamos recursos humanos ¿por qué crees que no llegan? ¿no? ¿crees que es porque tu flyer no comunica lo que quiere comunicar o es porque no estás dando un debido seguimiento al proceso de reclutamiento ¿no? que no atiendes dudas cuando te mandan un correo ¿no? o cuando te mandan un whatsapp o los medios de comunicación ¿no? y empezar así como de a ver vamos vamos para atrás ¿no? o sea realmente el diseño no tiene que responder a yo quiero un flyer pues te lo hago pues con gusto te lo puedo hacer me ahorras trabajo pero no quiere decir que esa pueda ser la solución per se inclusive ¿no? con ya cuando empecé también a freelancer como estudiar un poco más en esta cuestión el problema que si es un poco metodológica ¿no? que viene como de la licenciatura pensar ¿no? ¿qué te interesa? ¿qué quieres? ¿no? pues yo quiero potenciar mis redes sociales pero ¿qué buscas con eso? ¿no? pues concretar consultas ¿no? tener más consultas etcétera y entonces ¿de qué manera lo podemos hacer? ¿no? sí pueden ser las redes sociales un medio pero no es exactamente que esa sea la solución digo yo me puedo ahorrar un montón y pues me vas a pagar de cualquier manera pero pues creo que no se queda solamente ahí ¿no? y ahora que por ejemplo ya me encuentro dando clases en licenciatura pues como mi primera experiencia me tocó infografía ¿no? y yo pues les llegué como muy en concreto con pues infografía no estoy tan segura que sea la el nombre más adecuado para esta materia ya a noveno trimestre de la licenciatura pensémoslo más como en visualización de la información ¿no? realmente porque infografía no sé o sea eso nos nos cierra bastante el panorama ¿no? y dejándolo como más abierto en visualización de la información pues entran un montón de cosas ¿no? que no solamente la infografía ¿no? también están las estadísticas las gráficas el cartel en sí mismo ¿no? porque son formas de visualizar la información ¿no? y entonces lo he dejado un poco abierto en ese sentido de a ver ¿qué necesitamos? un impreso 90 por 60 que se va a pegar en las paredes de la unidad y ahí se va a quedar y luego se va a ir a la basura y hasta ahí llegó pues no a ver ustedes qué quieran ¿no? piénsenlo como comunidad ¿a ustedes qué les llama la intención ¿no? y provocar y provocar como esa parte hasta ver ¿no? que en qué punto se les empieza a como a ocurrir otro tipo de cuestiones ¿no? hay quienes se dedican a la parte audiovisual o a la ilustración y es como pues justo ¿no? si dices eso es lo que me gusta esto es lo que yo sé hacer ¿por qué no buscas ¿no? justamente explotar esa parte que a ti te gusta decir miren este es mi trabajo ¿no? así puede llegar y entonces se quedaron así como ah pues sí no lo habíamos sacado ¿no? o sea yo había agarrado como un template por ahí de de free pick y nada más ¿no? y pues justo ¿no? si te interesa la ilustración pues enfócalo ¿no? o sea creo que de ahí le puedes sacar provecho y en otro sentido hay otra chica que realmente me pareció como muy interesante porque ella piensa en toda una experiencia ¿no? no solamente en el cartel sino una especie de juego ¿no? de vamos a buscar la escultura ¿no? y te doy una pista y esto parece esto y empezó a hacer una especie de acertijos ¿no? sin necesidad de que yo le dijera ¿no? como que tienes que hacer esta cuestión y empezó a decir bueno ayúdanos a buscar o te necesito a buscar a a su su trabajo ¿no? dice te doy una pista se encuentra entre invierno y verano y yo de ah le dije ya ven o sea esa parte ya la tienen más resuelta ya lo último es como que pues la ilustración y el color y la forma o sea eso ya es lo de menos eso yo sé que lo van a solucionar muy rápido porque pues eso es lo que han venido trabajando ¿no? pero toda esta parte que es como de la narrativa de la experiencia y demás es como la más compleja y ya la están solucionando ¿no? y entonces en ese sentido me parecía que es muy interesante porque si ellos llegan a infografía y ya piensan como pues 90 por 60 título bibliografía en imagen de texto y ya se acabó y no tendría que que ser de esa manera digo yo yo lo lo veo un poco en ese sentido de pues a mí lo que me hubiera gustado ¿no? también experimentar dentro de la licenciatura porque es el espacio más adecuado ¿no? antes de salir a al mundo laboral y pues al mundo exterior en general ¿no? porque la universidad de alguna manera es un espacio seguro ¿no? porque después ya egresas y pues ya se acabó ¿no? toda esta parte como de recursos y demás y luego también está esta otra parte que comentaban con respecto a de la parte dominante y de opresión y que me parece muy interesante ¿no? que es un poco el tema de investigación que estoy desarrollando en el que pues yo busco ya eliminar como ciertos conceptos y demás con respecto a comunidades originarias entonces digo todo este tiempo se ha hablado de darles voz a quienes no la tienen y entonces yo cuestiono ¿no? no la tienen si la tienen y si la tienen no es darles voz es amplificar su voz en todo caso ¿no? ver de qué manera con qué recursos o con qué artefactos yo puedo coadyuvar a que se amplifique más no a dárselo ¿no? porque ya la tienen ellos ya tienen maneras en cuestión cultural y demás luego toda esta parte en que donde también se mezcla como la transdisciplina interdisciplina etcétera me recuerda mucho a un curso que tomé de teoría y análisis de la cultura con la división de ciencias sociales y humanidades y el grupo era muy diverso había ingenierías y estudiantes y dentro de las ciencias sociales había una chica que era de derecho y lo que ella comentaba era muy interesante ¿no? de por qué le interesaba el curso y a todos nos dejó así como que pues atónitos ¿no? como llegó a esa conclusión de decir me parece que si yo estoy estudiando derecho debo conocer la cultura porque muchas veces se hacen las leyes o se ejecutan como las reformas pensando en que regulan a la sociedad como para regularla como para imponerlas y no se cuestionan por qué las personas no obedecen a estas leyes ¿no? a estos órdenes quizás es porque no responden a una cuestión cultural y nos pareció muy interesante como ya desde muy temprana tapada en licenciatura dice pues me interesa conocer ¿no? porque conocer a la cultura y el contexto me va a permitir a mí como futura abogada pensar ¿no? en de qué manera puedo reformar o legislar ¿no? para o en pro de la comunidad ¿no? y eso es como muy interesante y me parece que todo a final de cuentas pues se vincula ¿no? o se lega entonces esos son como mis comentarios de manera muy general muchas gracias ¿yo puedo cerrar? sí oigan yo quiero decir nada más algo rápido que ahora la conversación con Blanca y Mario detonó que es la convivialidad del término de Iván Nílich que justo es como lo opuesto a la producción industrial entonces dentro del artículo retomar esta idea de qué pasa cuando vives con otros y tienes conciencia de que vives con otros y es totalmente en contra del capitalismo incluso tiene un texto que se llama la descolarización ¿no? y es ir en contra de esta idea capitalista extractivista y empezar a encontrar una manera de convivir con otras formas y ahí se junta también algo de lo que comentaba Blanca entonces creo que el recuperar de Iván Nílich la convivencialidad estaría muy interesante en el texto pero sé que también ya estamos un poquito gracias Claudia por la aportación estamos ya un poquito cerrando entonces le paso la palabra a Deya y a Aarón nada más quería comentar esto de retomarlo por ahí bien o a Mario quien cierre yo creo que es Mario ¿no? el que cierra es Mario no te paso la palabra adelante Mario no, no, no por allá ustedes porque son quienes tienen que recoger y todas esas cosas entonces cerremos Gabriel está escribiendo está súper bien es importante discutirlo sobre todo en estos espacios no, es que mira ahí sigue Gabriel diciendo de lo que estás diciendo porque no en ese y en todos lados debía discutirse pero no, pero estoy de acuerdo con lo que dices nada más estaba yo viendo sobre allá el hecho de que tal vez es el problema ¿no? que venimos a Casa Galván todos construimos algo y allá afuera las cosas siguen ni se inmutan que aquí construimos algo ¿no? eso es lo que quería decir en realidad este bueno muchas gracias acá si hay un comentario a ver si Alan ¿verdad? sí, claro Alan está con nosotros querés hacer un comentario o la volteas ¿no? ah, sí yo creo que sí pero no, pero yo digo que así va ah, mira, sí ahí está sí, muy brevemente nada más justamente para esta idea ¿no? porque generalmente en el seminario suceden cosas o aportaciones interesantes pero hacia afuera no se transforma nada ¿no? justamente venía en el mismo sentido de las dos ponencias específicamente cuando mencionaban digamos el papel de los goles ¿no? los goles que vamos ocupando y que evidentemente decimos no se forman diseñadores y que ya se callaba blanca que digamos cada uno de los profesionales digamos adquirimos digamos el rol que nos está a veces prehacenado o a veces está directamente el que elegimos ¿no? sin embargo me parece también que desde ponían en juego estas perversiones o órdenes también que se generan o que se perpetúan a nuestra institución hay una hay una cuestión que bueno me gustaría preguntar acerca de cómo mediamos esa realidad discursiva ¿no? ya lo decía incluso desde los propios programas operativos que el estudiante adquiera un alto nivel de comprensión y siempre tenemos como estos apelativos ¿no? altos que sea prácticamente apelamos a la excelencia ¿no? y en ese mismo sentido también hay una realidad práctica ¿no? que en el propio en la propia aula se desempeñan digamos ciertas prácticas que a veces tampoco se corresponden con esa primera pregunta esa hecho digamos se les promete que van a ser los estudiantes de excelencia y seguimos por un lado alimentando esta cuestión del genio creativo de la obra maestra ¿no? va a llegar a generar la obra maestra en el punto cuando no observa el estudiante que está generando la obra maestra y a veces también se topa con el hecho de los partidos metodos primitales improvisación azar juego de repente como que caen un poco en la idea de que prácticamente están siendo primados y finalmente digamos que genera esa parte donde parece que Francisco me pregunto también cuál fue mi formación como diseñador o qué es lo que estoy estudiando y finalmente todavía se inventa una primera realidad que es la realidad donde prácticamente necesito un flyer antes de las cuatro y finalmente entonces te quedas así como prácticamente en el vacío de bueno me prometieron una cosa salí haciendo otra y al final de cuentas termino generando una tercera actividad en ese sentido pues sí justamente la pregunta ya estoy extendiendo creo yo quizá lo que tendríamos que volver a poner nuevamente cuál es cuál es una de esas necesidades del estudiante de diseño es decir qué es cuál es la razón que me lleva a la universidad y luego evidentemente también cuáles son los alcances precisamente de los planes de estudión y evidentemente también la tendencia porque al final de cuentas volvemos nuevamente a siempre que se le pregunta a un estudiante diciendo para ti que es el diseño y es digamos caernos en este lugar como un de escuela de Chicago la forma sigue a la función y se nos olvida un poco también que la función sigue a la norma entonces quién tiene esa norma claro está bueno de acuerdo muchas gracias pues bueno algún comentario rápido y breve porque estamos sobre el tiempo sino bueno muchísimas gracias a todas y a todos por haber asistido la ventaja de los tiempos post pandémicos es que aunque es en Zoom me están asistiendo eso dice el manual al menos entonces muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días ya me haré la bueno por un lado la liga de donde consultar la grabación de esta de esta sesión porque esta no pudo ser transmitida por YouTube y desde luego también ya informaremos quienes expondrán para la siguiente sesión dentro de 15 días muchísimas gracias y si sigamos preguntando por la respuesta muy bien hasta luego bye